Ok, pues vamos a seguir en esta sesión número 4 de desarrollo web con lo que se conocen como frameworks, o estructuras o marcos. Aquí vamos a ver un montón de posibilidades que tenemos desde el punto de vista de los frameworks. Ya vimos en sesiones anteriores lo que es un framework, que básicamente para hacer memoria es una serie de librerías que facilitan la creación de algunos frameworks de páginas web, otros frameworks desde el punto de vista del servidor. No son lenguajes de programación como tal, sino que son librerías que complementan algunos lenguajes de programación con algún fin específico. Entonces, vamos a ver, tenemos un montón, pues nada, vamos a pasar a nuestro Figma y vamos a empezar, esto vamos a dejarlo por aquí, y vamos a empezar por los del punto de vista del cliente. Desde el punto de vista del cliente tenemos estos frameworks que son muchísimos. Voy a ponerlo en verde. Lo dejamos por aquí, lo ponemos por aquí y vamos a dejar esto así. Le vamos a poner aquí un texto que diga frameworks cliente. Aquí no sé por qué me aparece esto de ad text, pero bueno, no pasa nada. Ponemos esto un poquito más grande, extra large y lo ponemos por aquí. Ok, bueno, desde el punto de vista de frameworks de cliente no son más que frameworks que nos ayudan a crear aplicaciones desde el punto de vista del cliente, ¿vale? No desde el punto de vista del back, sino del front, ¿vale? Para crear toda la interactividad con el usuario, todo el sistema de diseño, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos Angular, por ejemplo, tenemos Vue y tenemos React. Estos tres son la piedra angular de los frameworks que se utilizan hoy en día en JavaScript. Estos tres lenguajes, estos tres frameworks utilizan el lenguaje JavaScript por debajo, ¿vale? Y estoy seguro de que los habéis oído mil veces, ¿vale? No sé si querréis que ponga los nombres, que de hecho sí que lo voy a poner. Venga. Angular, vamos a poner AngularJS y lo vamos a poner en Medium. Ahí. Este de aquí es una V, así que se llama VueJS. Y este de aquí es el famoso y mi favorito React.js. ¿Vale? Estos tres son la piedra angular de JavaScript desde el punto de vista de frameworks de cliente. Vale. En segundo lugar tenemos a Laravel, que es un framework de cliente, pero en este caso, desde este framework, Laravel utiliza el lenguaje PHP. ¿Vale? Es uno de los frameworks más utilizados desde el punto de vista de cliente de PHP y es de los más utilizados a nivel mundial. Así que merece la pena que lo conozcáis. Vale. Después tenemos Spring, que Spring es lo mismo que los anteriores, solo que está escrito, utiliza por debajo el lenguaje Java o Java. ¿Vale? Después tenemos a Microsoft.net que utiliza por debajo C Sharp. ¿Vale? Y por último tenemos a dos viejos conocidos que son Flask y Django, que son frameworks para crear aplicaciones de cliente, pero escritos, bueno, que utilizan el lenguaje de programación Python. ¿Vale? Estos son, esto es importantísimo que los conozcáis porque estoy seguro, esto no lo puedo quitar, porque estoy seguro de que los vais a oír a partir de ahora, ya veréis, miles y miles de veces, sobre todo estos tres de aquí arriba y estos dos más este de aquí y este de aquí. ¿Vale? Estos son los más utilizados desde el punto de vista del cliente a día de hoy. ¿Vale? Vamos a ponerlo un poquito más ordenado y vamos a pasar a lo siguiente, que sería esto. Vamos a dejarlo un poquito para atrás y vamos a empezar primero con los frameworks desde el punto de vista de servidor. Vale. Ahí está. Vamos a ponerlo un poquito mejor. ¿Vale? Y esto lo vamos a tener bastante fácil porque estos frameworks de servidor están los dos escritos en JavaScript. ¿Vale? Tenemos por un lado a Express que utiliza, bueno, es un framework que realmente es de Node.js, ¿vale? Que es el lenguaje de servidor, pero está basado en JavaScript. ¿Vale? Y lo mismo con Adonis.js que está más enfocado más que a crear servidores, a crear servicios de API REST. ¿Vale? Pero bueno, estos son dos de los frameworks más importantes desde el punto de vista de servidor y son los que debéis conocer. ¿Vale? Seguimos. Ahora, por último, vamos a dejarlo un poquito más allá porque es para el siguiente tema. Ahora vamos con diferentes frameworks y ahora os estaréis preguntando frameworks, pero ya hemos visto de cliente, ya hemos visto de servidor. ¿Qué más nos queda? Vale. Pues, bueno, como aquí dice, son frameworks de test, de testeo y de hecho me doy cuenta de que... A ver. Vamos a poner esto por aquí. De pruebas unitarias. ¿Vale? ¿Qué son estos frameworks de pruebas unitarias? Son, al fin y al cabo, cuando nosotros estamos desarrollando una aplicación y queremos que funcione bien, queremos asegurarnos de que realmente funcione bien, tenemos la obligación casi de realizar pruebas unitarias para asegurarnos de que cada cambio que nosotros hagamos dentro del software no afecte a las funcionalidades ya existentes y que las nuevas funcionalidades funcionen. ¿Vale? Entonces, para ello es imprescindible en nuestras aplicaciones utilizar algún framework de pruebas unitarias. ¿Vale? Vamos a dejar este por aquí abajo y vamos a ir viendo los más famosos o los más utilizados. ¿Vale? Bien. Pues, para empezar, como siempre, vamos a empezar con Jest. Jest es un framework de pruebas unitarias que lo has adivinado y está escrito con JavaScript. Está para ser utilizado con JavaScript. ¿Vale? Jest es un framework que, a través de la programación, digamos, se realiza en JavaScript. ¿Vale? Aquí ya estamos viendo que JavaScript tiene un montón de frameworks, tanto de cliente como de test como de bug. Entonces, puede ser un buen lenguaje para empezar a aprender. Pero, bueno, vamos a seguir. Seguimos. Por otro lado, tenemos a JUnit, que tiene la versión número 5 últimamente. Y es un framework de test para lenguaje Java. ¿Vale? Todas las aplicaciones que estén escritas en Java deberían utilizar algún framework. Aparte, no sé si... Supongo que sí que habrá otros. Aparte de JUnit. Yo tampoco he programado en Java. ¿Vale? Tampoco he creado aplicaciones en Java. Pero deberíamos utilizar, por lo menos, JUnit para testear nuestras aplicaciones escritas en Java. ¿Vale? Siguiente framework de programación... Bueno, siguiente framework de testeo unitario, de pruebas unitarias, tenemos PHP Unit, que, por supuesto, hace referencia al lenguaje PHP. ¿Vale? Todas las aplicaciones que nosotros queremos en PHP deberían testearse con, por ejemplo, un framework como PHP Unit. Seguimos. Después, tenemos a NUnit y a XUnit, que estos son frameworks para programas o aplicaciones realizadas en .NET. ¿Vale? Acordaros, .NET es el lenguaje de programación de Windows... De Microsoft, perdón. Para aplicaciones de Microsoft y todo eso. Y de Windows Phone y todos estos. ¿Vale? Y, por último, tenemos, no menos importante, tenemos el framework de test, pero para lenguaje de programación Python. Estos son los frameworks de test, de test unitarios, más utilizados a día de hoy para los diferentes lenguajes de programación. ¿Vale? En vez de pruebas unitarios, vamos a poner test unitarios. Prefiero llamarlo así. Ahí está. Y listo. ¿Ok? Pues ya hemos visto los tres frameworks más utilizados a día de hoy. Tanto desde el punto de vista del cliente, como desde el punto de vista del servidor, como desde el punto de vista de los test unitarios. Entonces, acordémonos de hacerlos, porque son muy importantes. ¿Vale? Y lo digo por experiencia. Me he llegado a cargar varias aplicaciones por no utilizar un test, por no realizar test antes de la subida a producción. Entonces, importantísimo. De eso se aprende. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, donde hablaremos de las dos librerías más utilizadas desde el punto de vista, sobre todo, del cliente. Bueno, del cliente. Venga, hasta ahora.